Bienvenidos a este nuevo segmento en Factores de Poder. Gracias Patricia por la oportunidad de dejarme llegarle a esta inmensa audiencia a la que día a día intentamos informar y por supuesto concientizar de la mejor manera. Así arranca Apolítico. El escándalo de corrupción entre los gobiernos de España y Venezuela es oro puro. Usted me entiende. Miren cómo brilla este oro, qué bonito, mira. Es un oro así como pulido. Bello, ¿verdad Chino? Además esto da suerte, ¿no? Mira, no lo puedo levantar de lo pesado que es con su permiso. Aquí está, miren. Una cosa hermosa que tienen estos sujetos es que incontables veces comentan sus crímenes, proyectándolos además en otros culpables antes de cometerlos o incluso cuando los están cometiendo. ¿De qué vale tener la segunda reserva más grande de oro del mundo o la más grande de petróleo? Tener coltán, gas, diamantes, piedras preciosas, uranio. Bueno, si al final es para robárselo ellos o para financiar otros gobiernos de corte terrorista. Pero claro, venga el populismo y la mentira por delante. Este oro es para el pueblo. Para educación, salud, vivienda, recreación, infraestructura, obras, reservas internacionales. Para el desarrollo de la felicidad. Por eso lo agarro así, mira, con fuerza. Este es el oro del pueblo. Que no, Maduro, que no. Que el oro era para Víctor de Aldama. Que la trama del tráfico de oro venezolano salpica hasta el mentiroso de Pedro Sánchez. A quien, por cierto, ya se le está pidiendo la renuncia, la dimisión. Pero ya vamos a adentrarnos en eso. Epa, ¿vieron que quien estaba con Maduro era el caído en desgracia Tarek El Aysami? Bueno, ustedes saben que entre chiste y chiste se dicen las verdades, ¿no? Y es que va creciendo, entonces va llegando oro todos los meses. Cada vez va a llegar más oro. Cada vez. Voy a ayudar el ministro a agarrarlo duro. No, no, ya cree. Eso. Ponlo aquí, pues. ¿Se lo iba a llevar para allá? No, esto es aquí. Todo es del pueblo, chino. Ok, entonces ahora ustedes se acordarán de la rabieta a principios de semana de Gollum. Así llamo yo a Jorge Rodríguez. Que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores. Un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el reino de España. Pues bien, creo que España, por su lado, nunca va a estar en la labor de romper relaciones con Venezuela. Y menos cuando Delsi, pese a las prohibiciones de entrar en suelo europeo impuestas en Bruselas en aquel momento, y por esos detalles que nosotros sabemos, por ejemplo, violación de derechos humanos, puso a los socialistas españoles a bailar. Usted informó a Pedro Sánchez de la visita de la señora esta, de la tal Delsi Rodríguez, de la vicepresidenta, porque, hombre, tratándose de una vicepresidenta de un gobierno es una visita importante que el señor presidente debería haber conocido en su día, ¿no? Por supuesto, y él, además, no solamente eso, sino que hizo también público que, efectivamente, yo había atendido una misión diplomática y con éxito. Ah, ¿lo calificaría usted de misión diplomática? ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Pero una misión diplomática, señor Ábalos... Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con la que tenemos relaciones. ¿Le gusta usted o no le guste? No, no, no me gusta nada. Ya lo sé, eso se lo manejo a usted. Pero que, aun no gustándole, mire, a mí hay muchos regímenes que me gustan. Pero bueno, ya que me pregunta, pues no, no me pregunta. Pero los tratan con el respeto debido a unas relaciones diplomáticas. En este caso, bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país, por favor, no puede bajar, ¿entiendes? Dentro de lo que es el respeto, en el marco del respeto, y se tiene que hacer así, porque con ese país mantenemos relaciones. ¿Qué? Tenemos embajadas, tenemos contactos. Pues bien, la misión diplomática iba de esta manera. El domingo 19, con la llegada al aeropuerto de Madrid, a la sala de autoridades, con la presencia de policía y escoltas. El lunes 20, la agenda arrancaba con una supuesta visita privada a un médico, del que, por supuesto, no se conocen muchos más datos. Tras ello, habría una comida en el reservado de un restaurante y, por la tarde, reuniones con el CEO de la empresa Duro Felguera, que quería cobrar, de alguna forma, una deuda que tiene con la dictadura, porque se dice que todavía no ha cobrado la totalidad. Por otra parte, a las 8 de la noche, el plan refleja. Reunión en despacho de jefe. Y tenía las siglas BP, Jefe y V. Y esto podría corresponder a un encuentro con José Luis Ábalos o, incluso, con el mismísimo Pedro Sánchez. Una hora y media después, llegaría la citada cena en restaurante cerrado para nosotros, con todos los M, y viene también el M de sanidad, M, haciendo referencia a los ministros. Se trataría de una cena, entre otros, con el titular de la cartera sanitaria para ese momento, Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña. ¡Qué belleza! El martes 21 arrancaba con una reunión a las 10 de la mañana con el empresario que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real. A las 11, otro encuentro con el posible embajador y posible gestor de línea de crédito, España-Venezuela. A las 12, con Juan Carlos Cueto para hablar de material médico, hospitales, agua, energía, etc. Por cierto, se trata de otro de los principales imputados en el caso Coldo. A la 1 de la tarde se preveía una cita con el presidente de la asociación, Cefardí, y el expresidente de Glencore. Tras ello, llegaba la comida en casa o restaurante, decidimos, así colocaban. Y a continuación, otras dos reuniones con empresarios por la tarde a las 9 de la noche, como se refleja. Cena en casa con sorpresa. ¿Con sorpresa? ¿Qué será esa sorpresa? Yo supongo que no será la cocaína que mueve el cartel de los soles. Digo yo, aquí de mal pensado, ¿no? Pues bien, el miércoles 22 de enero, Aldama escribió Reuniones faltantes y alguna que pueda surgir de más. Y despedida de como la llaman en España, la jefa. Finalmente, en relación al jueves 23, el empresario recordaba, se queda Félix, esto refiriéndose a Félix Plasencia, ministro venezolano de turismo, y estará en el estando de Venezuela en el Fitur. Recuerdan que la excusa que dio Delcy era precisamente que iba a hacer una visita a Fitur. Pues bien, una investigación decía que en la ronda que el jefe, Ábalos, haría, pasaría por el stand saludando a Félix. Ok Diario, en su trabajo, comprobó que ese día estaba prevista la asistencia a Fitur de Ábalos, junto a otros ministros, como Juan Carlos Campos, ministro de Justicia, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Reyes Maroto de Turismo y Luis Planas de Agricultura. Bien, tenemos que recordar que, según el gobierno de España, lo de Delcy fue calificado como un toque técnico. Menudo descaro con esa agenda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este viernes en Roma que fue informado por el ex ministro, José Luis Ábalos, ahora señalado directamente en el caso Coldo, de la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid en enero de 2020. Una visita sobre la que Sánchez dio una versión diferente en el Senado cuando ocultó que sabía de antemano ese viaje y apuntó además a que el gobierno maniobró en barajas para evitar una crisis diplomática. Con ese descaro. Pero cuidado aquí. ¿Se acuerdan cuando les decía al principio que estos se delatan por adelantado? Ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo de piratería del oro venezolano. Bueno, más fácil la tienen ahora los órganos de justicia en Venezuela, ya que la UCO de España les hizo el trabajo de identificar a esos piratas. Ahora, ante menudo escándalo, desde la Moncloa han asegurado que ellos no están nerviosos. Claro, debe ser muy normal para ellos traficar con oro de una nación. Sin embargo, Pedro Sánchez habló hoy desde Roma y a mí me parece que sí están preocupados. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho no viaje, de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman y quien tendrá que responderlos serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. El detalle es que el año pasado le habían suspendido las sanciones a los chavistas para que pudieran hacer unas elecciones que, por supuesto, luego intentaron robarse, porque así son. Feijo dice, lo sabía, lo tapó, mintió. Esta situación es insostenible. También ha acusado a Pedro Sánchez de falta de ejemplaridad, asegurando que el Ejecutivo Social Comunista no está en condiciones de seguir. Ha dicho, gobernar se ha convertido en España en un ejemplo de ocultación de la corrupción. Por su lado, el expresidente Aznar ha recordado que todos los asaltos a las instituciones que ha cometido con total impunidad Pedro Sánchez y ha augurado, sin lugar a dudas, que éste intentará llevar a cabo dos referéndums. Cito entre comillas. Primero, elimina el delito de sedición. Luego, los indultos. Ahora, la ley de amnistía. La entrega del poder a Bildu. ¿Qué queda ahora después de esto? Dos cosas. La consulta de la autodeterminación y la consulta para la Jefatura de Estado. No será jurídicamente vinculante, pero sí será políticamente inevitable. Lo siguiente será el referéndum sobre la Jefatura del Estado. Y creo que si pueden, eso sucederá en esta legislatura. Habrá dificultades de aplicación, pero estos pasos ya están dados y definidos, afirmaba. ¿Y quién tuvo a su bien también de levantar la voz? Mi queridísima Isabel Díaz Ayuso. Allí está su declaración. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE. Y que hay un número uno por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero ya sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. También ha dicho que colabora con la justicia, pero no quiso declarar nada ante el juez en el caso de Begoña, salvo mentir. ¿Saben que muchas veces decimos lo de no dice la verdad ni al médico? No, no, no dijo la verdad ni al juez, ni al juez. Pero eso sí, se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces. Los socialistas y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda, le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Ya sabemos, porque ahora ya está todo claro. ¿Por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo? Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente tapa, intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión. Como les decía ayer, esta trama pica y se extiende. Pareciera esto que llaman el efecto mariposa. Aquí no hay fruto que no haya sido picoteado por estos socialistas. Y como seguirán surgiendo informaciones, y nos seguiremos enterando, aunque sea tarde, de las marramucias de estos regímenes. Pues yo te recomiendo que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, le des like, comentes, porque con eso nos apoyas a nosotros a seguir creando contenido y tú no te pierdes de nada de lo que vamos a estar revelando en los próximos días. Gracias por estar allí. Recuerda suscribirte también a nuestro canal OK Augusto. Señores, esto fue... Gracias por ver el video.